Este es Kuzgotham en dirección a Stureplan cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. Estoy filmando desde el puente de Rijeriskotham, a este puente con la estructura, el muro hacia la avenida de Kuzgotham, hoy le quitaron las bujías, los luces, los foquitos que iluminaba todo este frente hacia la avenida, hacia Kuzgotham, hoy lo bajaron. Hoy es día 12 de enero de la estación exuberante, la estación de invierno. Y este es el tráfico automotor de Kuzgotham. La avenida de Kuzgotham El tráfico automotor de negocios, tiendas, tiendas de todo tipo, almacenes, boutiques de todo, como se ven en leve, prespirón. El tráfico automóvil El tráfico automóvil El tráfico automóvil